Muy buenas noches y bienvenidos a Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Vamos a iniciar. Vamos a esperar unos segundos en los que se incorporan los participantes a nuestra videoconferencia. Bienvenida, Gloria. Buenas noches, gracias. ¿Ya tenía tiempito de estarme esperando? No, como usted puso que entráramos a las a las nueve y cuatro. Ok, excelente, excelente. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Bien. Qué bueno. Me alegro mucho, ¿verdad? Este tener acá, tenerlos acá todos ya, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces, solamente permítanme abrir la presentación, ya que les pido disculpas del caso porque estamos finalizando dos cursos. Hoy finalizó Excel Básico conmigo, dos grupos. Entonces, el primer grupo se atrasó dos minutos y el otro se tardó tres minutos. Entonces, realmente ahí prácticamente a ustedes me, me los, me les movió el horario, ¿verdad? Pero, este, pero ya estamos listos acá. Sesión número siete, ¿verdad? Con ustedes. Sí, siete. ¿Verdad? Entonces, este, más que todo eso, ¿verdad? Así es que, sí, este, estuvo un poquito ajetreado, les diré, ¿verdad? Lo de, lo de este curso. Pero, gracias a Dios, lo terminamos con bien. Y, pues, estamos aquí listos para continuar con ustedes. ¿Ok? Así es que, vamos a, a comenzar. Permítame un momento. Vamos a comenzar, entonces, con nuestra sesión número siete. Quiero ver cuánto sabemos ya. Ya estamos veintiuno. ¿Ok? Muy bien. Comparto pantalla y me confirman si ven mi pantalla de presentación. ¿Ok? Ya se visualizó. Ok, muy bien. Gracias. Claudia, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a comenzar nuevamente. Bienvenidos, ¿verdad? Espero que estén todos con los dientes afilados, porque vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con nuestra ruta de aprendizaje. No hay que olvidar tema, objetivo, contenido, demostración, consulta y cierre. ¿Sí? Comenzamos. El tema de hoy es función buscar V. Eso no lo hemos visto, ¿verdad que no? Así que vamos a iniciar con la función buscar V hoy día martes. ¿Sí? El objetivo de la sesión es identificar la funcionalidad de la función buscar, valga la redundancia, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? La función buscar, comenzamos. La función buscar en Excel obtiene su nombre porque hace referencia a las búsquedas verticales. He ahí el nombre de la V, ¿verdad? Por eso es que está la V por ahí. ¿Ok? Sí, permiso, permiso que me están escribiendo aquí algunos compañeros. Ok. Sí, entonces, por eso el nombre de la función buscar V, porque hace búsquedas verticales. ¿Sí? Y lo que va a devolver es un valor de una columna diferente. Ojo con eso. Devuelve un valor de columna diferente, pero tiene que ser de la misma fila, de acuerdo al valor encontrado. Esta función pertenece al grupo de búsqueda y referencia. Hay dentro de estas, como lo dije ayer, la función buscar tiene funciones primas. ¿Sí? Y una de ellas es la función buscar V. Entonces, sin duda, esta es como la más utilizada. Realmente creo que de las tres funciones de búsqueda y referencia, esta es la más utilizada de todas. ¿Ok? Puesto que, sin lugar a duda, la función hay que indicarle el valor que queremos encontrar. Luego ella analiza la tabla y va de orden descendente, de arriba hacia abajo. Y se detendrá al momento de encontrar la primera coincidencia. Hay algunas, en esta función hay algo muy importante que decir, y es que necesitamos de ocupar tres reglas para poder utilizarla. Pero no son tan difíciles. ¿Ok? Como les decía, una vez encontrado el valor, si el valor lo encuentra, lo tiene que encontrar en la primera fila. Ojo con eso, es muy importante. Lo tiene que encontrar en la primera fila. ¿Sí? Y lo que va a hacer es que nosotros le vamos a decir, si es en la columna, la primera, la misma columna es la columna 1. Bueno, entonces, la siguiente 2, la siguiente 3, la siguiente 4, y las siguientes M número de columna. Entonces, en la función declaramos la columna que queremos que se nos muestre. Entonces, si esta es la primera columna, y yo quiero que se muestre esta columna, entonces la intercepción de ellas sería esta. Mira, entonces, esta es la que me va a mostrar como resultado. Es la que me va a devolver de rebote, como quien dice. ¿Estamos? Entonces, hay que comprender este tipo de función. Veamos. Ahora bien, como les dije, la letra V claramente es porque es en su nombre de función buscar verticalmente. Pero también es porque se trabaja a base en columnas. ¿Ok? Algo muy importante. Esto hace la búsqueda por columnas. ¿Ok? Fíjense que a pesar de que la función es muy, muy fácil de utilizar, mucha gente tiende a tener problemas en el uso de ella. ¿Sí? Ya me pasó por acá con la función buscar. Creo que alguien, no sé si fue este grupo, el grupo de la una, que le pedí que me mandara el, 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 ¿cómo se llama? El archivo de Excel. Excel y era eso. Estaba ocupando, cuando usted crea una tabla en Excel, desde el menú insertar, Excel le da un nombre. Entonces estaba usando los nombres míos, tabla uno y tabla dos. Pero él, como ya venía trabajando en la misma hoja de los ejercicios, ya habían otras tablas creadas. Entonces esas tablas ya no podían llamarse tabla uno ni tabla dos. Tenían el nombre tabla tres y tabla cuatro. Pues por eso no le funcionaban los, las funciones. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es una, una parte. Entonces el objetivo de esta clase es profundizar con detalle sobre la manera en que podemos hacernos o contar con una cierta experticia en el uso de las funciones de búsqueda de Excel. Acá tenemos una imagen. Yo sé que está borrosa. Sí, lamentablemente no sé por qué aparece borrosa, pero quiero explicárselas porque ya que está ahí, la vamos a entender. Sí, tenemos, contamos con una tabla. Miren, número, nombre, departamento y fecha. Sí, entonces por el número del empleado, o sea, el código del empleado, se va a buscar el nombre del empleado. Ok, entonces, ¿Cómo sería en este caso la confección de usando la función buscar b o buscar v, perdón, de usando el asistente? Sí, lo voy a explicar porque no lo voy a hacer con el asistente. Sí, lo primero es colocar el valor buscado, pero el valor buscado va a estar en g1. Miren, ah, entonces, ¿Qué voy a poner en valor buscado? El valor de la celda g1. Miren, sí, se comprende. ¿Por qué estoy poniendo g1? Porque es la celda en donde va a estar el valor que yo ando buscando. Sí, ahora bien, la matriz de búsqueda, de buscar en, se llama, aquí es toda la tabla sin incluir los encabezados. Miren, a dos, desde a dos, dos puntos, hasta de once. Miren, incluye toda la tabla sin los encabezados. encabezados. ¿Se comprende el segundo parámetro o argumento? Matriz buscar en. ¿Se comprende? Muy bien. Ahora, el siguiente elemento es el indicador de columna. Ah, como estoy buscando nombre, y esta es la columna uno, miren, esta es la columna dos, esta es la columna tres, y esta sería la columna cuatro. Si hubieran más columnas, se seguirían enumerando en ese orden, cinco, seis, siete, ocho, etcétera. Entonces, como yo quiero el nombre, y el nombre en qué columna está. A ver. Una dos. Una columna dos. En la columna B, pero no necesito la B como referencia, necesito el número que representa. Entonces, como la primera columna es uno, entonces la segunda, la que está a la par y continuación, sería la columna dos. Entonces, el indicador de columna va a ir con el número dos, porque quiero el nombre, y el nombre está en la columna dos, miren. Ahora, luego aquí, en el tercer argumento, se llama ordena, ordenamiento, ordenado, ordenado, creo que es. Sí, en este caso, tenemos que usar dos palabras, o ponemos verdadero, o ponemos falso. En mi caso, yo voy a poner falso, porque falso me indica que la búsqueda va a ser exacta. Si le pongo verdadero, la búsqueda sería, aproximada. Ya voy a explicar lo que es falso con respecto al ordenamiento, verdad, y verdadero con respecto a la aproximación. ¿Ok? ¿Estamos? No se preocupe, Carlos, bienvenido. Entonces, esto, ¿qué nos daría como resultado? Aquí en buscar, por debajo del código, nos daría el nombre, ¿sí? del código 2828, ah, entonces es Susana, ¿sí? ¿Estamos? Pregunta, ¿cómo sería la función buscar para que ponga la fecha? ¿Cuáles de estos valores tendríamos que poner? Vamos a poner los cuatro, obviamente. ¿Sí? ¿Cómo sería la función entonces? Veamos. ¿Quién me ayuda? ¿Nadie? Ese primero tendría que ir G1. Correcto. ¿Por qué es G1? Porque vamos a usar el mismo número del empleado para ubicar él, la fecha. ¿Sí? Luego, ¿qué seguiría? El rango, o matriz buscar en, ¿cuál es el rango de búsqueda? A 2 hasta D11. Correcto, a 2 de 11, miren. Luego, el indicador de columna, ¿cuál sería el indicador de columna ahí? Esa sería la columna 4. Correcto, correcto, miren, porque quiero fecha, no departamento, si no hubiera puesto 3, pero, y por último, la búsqueda la quiero. Igual, falsa. Correcto, falso, falso, ¿qué significa? Dijimos, que la búsqueda va a ser exacta, exacta, es decir, lo que yo busco, es lo que yo quiero que me, que me, que me muestre, ¿sí? Estamos, lo que yo ando buscando, yo, eso es lo que quiero que me muestre. Ahora bien, ¿Hola? ¿Diga? ¿Preguntas? No, no, se me activó el micrófono. Ok, ok, seguimos entonces. ¿Estamos bien ahí? ¿Con las respuestas? ¿Del ejemplo? Ok, y seguimos. Bueno, aquí viene lo bonito, vamos a, para antes de iniciar con el uso de esta función, debemos cumplir con tres reglas básicas, ¿Sí? Son tres reglas, tres reglitas básicas que debemos de utilizar para asegurarnos de que nuestra tabla origen, propósito, sea propósito, utilice, se utilice correctamente con la función buscar V, ok, veamos. Gloria, me podría, perdón, Claudia, me podría ayudar con el primer ítem o regla que debemos de seguir con Excel. El primero, Claudia. Dice, los datos deberán tener un formato tabular, es decir, debemos organizar la información en filas y columnas, las cuales podrán tener encabezado. Muy bien, correcto, debe tener una forma tabular, ¿Sí? Gloria, me ayuda con el número dos, por favor. La columna donde se realizará la búsqueda deberá estar siempre ubicada a la izquierda de la columna que será devuelta como resultado. Dicho de otra manera, la columna con los datos de búsqueda deberá ser la primera columna de los datos. Ok, correcto, se comprende ese segundo punto, tiene que tener una forma tabular para poderse hacer una búsqueda y además tiene que tener la primera columna de búsqueda o la columna que donde van a estar los elementos de búsqueda debe ser la primera a mano izquierda. ¿Sí? Muy bien. Y el tercero, María Lidia, ayúdanos con el último. Sí. Si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realizará la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente. Ok, fíjense que tendremos que optar nosotros por, digámoslo de cierta manera, ordenar la tabla, ¿sí? Ordenarla, bueno, que realmente ordenarla no es difícil, ¿sí? Es sumamente sencillo. A continuación vamos a hablar más sobre las tres reglas para que queden bien, bien claro todo esto, ¿verdad? Vamos a ver la primera. No sé si en esta ustedes consideran que hay algún problema, es crear una tabla y que sea, y que esté en un formato tabular, ¿sí? Crear un formato tabular. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que será difícil hacer eso? ¿O qué piensan ustedes? Fíjense bien en la siguiente imagen. ¿Será ese un formato tabular? No, no sería tabular. Correcto, no es tabular. Está bonito para imprimir, ¿verdad? Realmente está bonito para imprimir y, y tener ahí a mis, a mis, a mis, mi agenda con mis números. O no sé si recuerdan aquel tarjetero, un dispositivo pequeñito donde tenían todas las tarjetas de todos los clientes o de todos los que les ofrecían servicios a las empresas, ¿verdad? No me, no me recuerdo bien, bien de, de, de ese que uno andaba ahí como que hicieron huevito, andaba buscando ahí las tarjetas. Algo así querían hacer con esto, ¿verdad? Pero ya aquí con una forma más, eh, una forma digital, ¿verdad? O sea, pareciera que, como les digo, esto es para impresión. Sí, ¿verdad? No sabemos para qué uso lo tendría, o lo, lo, lo desarrollaría, mejor dicho, alguien acá, pero vamos a ver cómo sería este formato, ya en un formato tabular, ya corregido, sería así, miren, estamos, preguntas, acá, con, con este, con este, con esta regla, ¿creen que será fácil el, el que nosotros este, podamos convertir algún elemento, ya sea, eh, que no esté en formato tabular, de forma tabular, o creen que habría mucho problema en él, en hacerlo? ¿Qué dicen ustedes? Hola, hola. ¿Nadie? ¿Creen que sería? Quizá esta regla. ¿Diga? Quizá esta regla, sí, no sería tan complicada. correcto, ¿verdad? Ver que hay ítems, aquí lo interesante fue ver que, por ejemplo, esta línea, comparte ítems con esta línea, y esta sucesivamente, entonces, podríamos crear una tabla vertical, colocando nombre, apellido, teléfono, e-mail, y todos los datos por debajo. Ahí no hay ningún problema, no hay donde perderse. Ahora, si tuviéramos todo desordenado, bueno, ahí sí, ¿verdad? Ahí cambian las cosas, como dice. ¿Verdad? Y ahí ya estaría corregido, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que tomar en consideración, que cada, que los encabezados de cada columna, son útiles para identificarlos, pero no se van a tomar como rango de valores, a la hora de que usemos la función buscar, ¿sí? O sea, quedan fuera, quedan fuera los encabezados. Hay unas funciones por ahí, que vamos a ver más adelante, que sí necesitamos el encabezado, pero en esta, no vamos a usar, los encabezados de la parte superior de la tabla. Vamos con la regla dos. La regla dos, básicamente, es, eh, ordenar, ¿sí? Si yo tengo una tabla, la tabla anterior, estaba nombre, apellido, teléfono, y email, e email, y yo voy a hacer búsqueda por nombre, me quedó bien. ¿Por qué? Porque el nombre es la primera columna, pero si no fuera nombre, sino que fuera, el apellido, entonces tendría que intercalar, intercambiar los, eh, las, las columnas, para usar apellido, como el, como el elemento de búsqueda. ¿Estamos? Eso es lo que se explica, básicamente, acá en esta, vean, aquí está por nombre, vean, pero, como les decía, si yo quiero, y no lo quiero hacer por nombre, lo quiero hacer por apellido, entonces debo de, intercambiar, porque, no puedo empezar con apellido, teléfono, email, y después querer buscar el nombre, no me va a funcionar, ¿sí? Acá, la idea, o mejor dicho, la, el sentido que tiene Excel, es de un, de un plano cartesiano, mira, y todo lo que esté fuera del plano cartesiano, no lo va a tomar, no lo considerará, estamos, o sea, que usted diga, ah, yo quiero este, estoy evaluando este, y quiero que me aparezca el nombre, no puedo mandar a llamar algo, que está fuera del rango, mira, por eso, para efectos, de, el uso, del apellido, en lugar del nombre, entonces mejor, optamos por cambiarlo, cambiar el orden, ¿sí? Dejamos apellido, y luego el nombre, y ahí sí podemos, prácticamente, o básicamente, vamos a poder, usar el plano cartesiano, y ahí sí, mira, vamos a poder usar, todos, los ítems, que están a la derecha, ¿estamos? Si un elemento queda a la izquierda, no se puede utilizar, ¿ok? ¿Se entendió este, este punto? ¿Se comprendió? Muy bien. Sí. Ok. Y el último ítem, ¿verdad? Que vamos a analizar, es el de ordenar datos para búsquedas aproximadas. En este caso, si usted va a hacer búsquedas aproximadas, tiene que ordenarlo descendentemente, del menor al mayor, de la A a la Z. pero si usted no lo va a hacer así, esta regla es opcional, ¿estamos? ¿Sí? La regla número tres de la función buscar v es opcional, ¿ok? Ahora bien, acá en el, en la cuestión de lo aproximado o no, quiero explicar lo siguiente, miren, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos, por ejemplo, lo voy a explicar con esta tabla mejor, ¿sí? Si yo digo que quiero hacer una búsqueda exacta, la función será así, miren, igual, buscar v, abrimos, desde a dos, bueno, lo que voy a buscar es, Castro, no, quiero ver, Torres, ¿sí? Como es texto, lo voy a poner entre comillas, miren, ¿sí? ¿Y dónde voy a buscar a Torres? Ah, desde a dos, ¿hasta dónde? Hasta de once. Correcto. Ahora aquí viene, pero ¿qué de Torres que quiero? Quiero el número de teléfono, ¿qué columna voy a poner? Si la de apellido es uno y la de nombre es dos, entonces la de apellido sería, la de teléfono sería, tres. Entonces ahí ponemos tres, miren, pero digamos, que usted quiere una búsqueda, en este caso están ordenados, una búsqueda aproximada, entonces le pongo verdadero, miren, verdadero, al ponerle verdadero, Excel me va a buscar uno cercano a Torres, ¿y quién es el cercano a Torres? ¿Quién es el cercano a Torres? Serrano. Correcto. Entonces, esta función me va a devolver, como valor, el número de Serrano, siete veintisiete, veintidós treinta y uno, miren, pero ¿qué pasaría si ahora yo le pongo que lo quiero falso? Es decir, exacta la búsqueda. ¿Cuál sería el valor de respuesta de esta función? Torres. Ajá, ¿quién sería? ¿Cuál sería el valor? De respuesta. Seiscientos veinte. El seiscientos veinte. Guión treinta y cuatro. Setenta y cinco, miren. ¿Se comprende? Entonces, cuando le ponemos verdadero, la búsqueda es aproximada, o sea, un cercano al valor de búsqueda, ¿sí? Pero si yo le pongo falso en el cuarto argumento, entonces le estoy diciendo que me tiene que encontrar este valor, sí o sí. Estamos. Pero hay otro, otra, otra tercer elemento, miren. Si yo no le pongo el tercer argumento, ¿qué sucede? Por defable, Excel, ¿qué me va a poner? Me va a buscar un aproximado, ¿sí? Si usted no lo pone, si usted solo pone el valor buscado, la matriz, buscar en, y el valor de la columna, le va a buscar un valor aproximado. Aproximado, nunca el exacto. ¿Estamos? Preguntas con el valor aproximado y el valor exacto, ¿se comprendió? Sí. Ok, gracias Gloria. Alba. Sí. Muy bien, excelente. Sí, entonces, esto es como la parte más importante, digámoslo así, que hay que tener claro con, con Excel. ok, entonces, se comprende, esto es como la parte medular, digámoslo así, de la función, ¿sí? Porque, si comprendemos esto, entonces, ya podemos nosotros hacer búsquedas de carácter exacto o de carácter aproximado, ¿sí? Por acá está la sintaxis, ¿vean? Ya la habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? el valor buscado, la matriz tabla, el valor buscado es lo que buscamos, la matriz tabla es toda la tabla, el indicador de columna es un número del uno al número de columna, de acuerdo al número de columna de la tabla y el rango, ¿qué sería? Falso o verdadero, ¿sí? Aquí está la sintaxis, miren, el valor buscado es obligatorio, la matriz buscar en es obligatoria, ¿sí? Y el indicador de columnas también es obligatorio, al final el último es el de ordenamiento, el ordenado es opcional, ¿sí? Esto como les digo, se los dejo ahí a ustedes para que lo puedan leer, ¿verdad? Y no nos atrecemos mucho en la práctica, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta acá? Si no, empezamos a con el ejercicio y la demostración de no se la ves. Les comparto esta tabla, ¿sí? Esta tabla se las comparto en el WhatsApp, en el chat de Zoom, perdón, para que la hagan ahorita. Les voy a dar unos minutitos para que la confeccionen, ¿sí? Hagámosla, por favor. ¿Sí? Y me dan un minutito en lo que ustedes empiezan a trabajar con esta tabla, ¿ok? Hagámosla. Quien vaya terminando me escribe acá que ya lo terminó, ¿ok? Por favor. Por favor. Bueno, estemos manchando la pantalla, por favor. ¿Verdad? Trabajemos en lo que estamos haciendo ahorita. Solo quiero mostrarles que este buscar por apellido es una búsqueda que hemos personalizado con los apellidos, ¿ven? Entonces estamos usando en la ficha datos validación en esta celda, ¿ok? Para que lo puedan hacer ustedes también por ahí si se recuerdan y si no ya se lo voy a mostrar yo también, ¿ok? Porque igual lo voy a hacer lo voy a hacer desde cero esa parte. ¿Ok? Gracias. Gracias. Muy bien, veamos cómo vamos. Sí, es una tabla sencilla, ¿verdad? La que vimos allá en la en la presentación, pero le hemos hecho otras otras cosas. Ahí solamente se buscaba por apellido y luego que mostrar el nombre, pero nosotros vamos a buscar, vamos a hacer uno para que nos aparezca toda la información. realmente esto que estamos viendo no se hace en la misma hoja. Esto sería una base de datos y esto sería un formulario aquí en una hoja de cálculo. Cuando ya el día de mañana quiero ver si grabo ese video, ¿sí? Les voy a mandar un video donde les estoy, les estaré explicando esto de las portadas en Excel, un poquito adelantándome, ¿verdad? y para que ustedes vean que se pueden crear mini programas en Excel, ¿sí? Y poder llegar a tener una gran cantidad de 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 documentos o de no documentos sino en sí de de ¿qué? de tablas, ¿verdad? Formatos para imprimir, etcétera. Entonces todo eso lo vamos a tener, vamos a tener aquí de hecho para hacerlo así, ¿verdad? Entonces le voy a hacer, le voy a dar un ejemplito para que ustedes lo puedan, lo puedan hacer ojo, este, esta tabla ya está ordenada, ¿sí? No porque no estaba así. Si ustedes se fijan, el correo uno está aquí, el dos aquí, el tres acá, entonces estaba ordenado, estaba desordenado, entonces lo hemos ordenado, ¿sí? ¿Sí? Sí puedo, no hay ningún problema, Evelyn, ok, permítame un momento, voy a compartir la tabla en el WhatsApp, me lo han pedido por acá, G6, ahí están, ok, ya le cayó a Evelyn, ok, de nada, Evelyn, por eso estamos, Uy, no era ese mensaje para ustedes. Gracias. Muy bien. ¿Cómo vamos con el ejercicio? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a comenzar con a completar lo que es la función buscar V en este Excel Ubiquémonos entonces en la H3 Solo que no está compartiendo pantalla Ok, ahora que ya estamos ubicados ahí vamos a empezar recordemos de que aquí vamos a iniciar siempre con la función buscar pero obviamente tenemos que hacer algo primero ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pero no se mira No, 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 yo le daba la ubicación perdón Estamos en H3 y vamos a hacer lo siguiente, miren para hacerlo más dinámico vamos a venir a validación cualquier valor y seleccionamos lista presionamos este botón acá y seleccionamos todos los nombres, como no hay ninguno que se repita nosotros ya sabemos que no se repiten ¿verdad? Entonces le damos clic aquí a este botón y luego le damos aceptar ¿Sí? Y ya tenemos los nombres los apellidos perdón Ahora ¿Qué va a ser la función? ¿Qué va a ser la función buscar V? Bueno, veamos igual miren vamos a poner buscar V ¿Sí? Y vamos a colocar el valor buscado ¿Quién va a ser el valor buscado? H3 miren ¿Sí? Punto y coma Ahora Ahora vamos con la tabla matriz La tabla matriz no es toda esta miren ¿Sí? Es desde por debajo de los títulos vean es esta miren desde A2 hasta D11 miren ¿Sí? Tal cual como lo vimos en el ejemplo le damos punto y coma ¿Quién me está pidiendo? El nombre Ah, el nombre está justo a la par del apellido Entonces ¿Qué columna es? ¿Columna? Y como lo que queremos es algo exacto entonces le ponemos falso Así como está ahí miren y cerramos paréntesis ¿Ok? Y nos da y le damos enter miren ¿Preguntas? Le vuelvo a poner la fórmula la función perdón ¿Preguntas? ¿Se comprende cómo cómo funciona en este caso dicha función? Muy bien Ahora bien ya sabemos por qué nos da ese error ¿Verdad? Entonces vamos a poner un valor de búsqueda vamos a poner a Castillo Castillo es María miren aquí está ¿Verdad? Sí es María ¿Cómo sería el de teléfono? A ver ¿Cómo sería el de teléfono? Sería igual buscar v vamos a ver buscar v paréntesis sí h2 h3 ajá punto y coma ok de a2 a de 11 ajá punto y coma sí eh 3 punto y coma sí eh punto y coma falso y cerramos paréntesis muy bien excelente ahí está el número de María miren 4455 66 85 excelente gracias al compañero ahí y por último el de email ¿Cómo sería el de email? acá veamos ¿Quién me quiere participar? no se peleen niños no se peleen oye no se peleen les digo yo sí sería eh igual buscar v ajá veamos buscar v eh h3 h3 a2 ajá dos puntos de hasta de once ajá eh punto y y coma ajá ahora el email sería cuatro ajá punto y coma falso correcto ahí estamos cerramos paréntesis y ahí está el correo nueve corresponde a a Castillo María miren entonces ya me queda bien bonito miren cambio palacios landa verde perdón es Wendy miren y su correo es el correo tres arroba gmail punto com y el teléfono es 44 55 66 79 miren sí preguntas se ha se ha comprendido cómo es la la forma esta de trabajar con con la función buscar vean realmente es bien mecánico o sea cuando uno ya lo va lo va viendo ya y lo va practicando que es lo importante esto se convierte en algo mecánico pero si hay que afianzarlo bien verdad porque a mí me pasó en el en el grupo de la tarde que les dije que era cero y uno los valores de ordenado pero no como tenía ratos de no desde el año pasado de no dar excel intermedio obviamente verdad ya ha pasado un tiempo este me acordaba de cero y uno pero por programación sí pero eh ojo con eso a veces uno pues sí se comete algunos errorcitos ahí pero es bueno de 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 recapacitar y pues obviamente aceptar ahí el error y y seguirlo verdad muy bien preguntas con este ejemplo con este ejemplo que acabamos de hacer todo bien muy bien vamos entonces a hacer el siguiente ya les mando la captura y también se las voy a mandar al grupo de whatsapp ok vamos a hacer el siguiente ejercicio se los mando ahí al al chat de zoom y al chat de whatsapp también empecemos a trabajarlo por favor me avisa el que lo haya el que lo vaya terminando y 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 Gracias. Muy bien. Confirman si ven mi pantalla. Ok. Gracias. Gracias. Muy bien. Me van avisando por ahí quienes ya lo van terminando o quienes van a la mitad, por favor, para. Son pocos datos, verdad? No son muchos. Ok. Estos son 10. Aquellos eran 10 también. Así que no hay por dónde perderse. Está. Mira y fíjense que estamos usando los mismos nombres y apellidos, solamente que le agregamos. Vean. Código, venta mes y venta mensual y sueldo. Para los que se lograron fijar a tiempo, solo había que copiar y pegarlo de arriba, verdad? Hay que reutilizar, señoras, hay que reutilizar. Ni modo. Hay que hacer copy and paste. Gracias. 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 Este sueldo es el mismo para todos, ven? Así que el sueldo es fácil de hacer. Lo único que van a. Bueno, y el código también, solo ponen el primero y el segundo y lo seleccionan y arrastran, mira o sea, aquí lo único que le va a costar copiarlo es la venta mensual de ahí todo lo demás es copiar y pegar, arrastrar ¿verdad? ¿quiénes ya finalizaron? ok, Gloria los demás ya listo ok, excelente Marvin muy bien ¿quién más? listo ok, Dilcia, excelente ya llevamos tres listo cuatro, José, gracias Evelyn, cinco ya Carlos, seis Claudia, siete, veamos gracias María Lidia, todavía no ha terminado fíjese que mi PC se está actualizando así que no he podido entrar ah bueno, está bien, no hay problema pero está aquí en la clase después lo voy a hacer ok, no hay problema tenemos tiempo todavía ok, que fuera la última semana estaríamos afligidos ya muy bien vamos entonces a ver acá igual como lo vimos anteriormente ¿verdad? vamos a crear vamos a crear acá una una ¿cómo se llama? una lista de validación ¿verdad? validación lista y aquí le damos clic para seleccionar todos los códigos ¿verdad? y luego regresamos y le damos a aceptar ¿verdad? si entonces al seleccionar algún código nos tiene que mostrar toda la información que está acá ok muy bien don Carlos Fuentes ¿qué estamos haciendo? ay, ay, ay no estamos manchando la pizarra mi pantalla por favor ok bueno vamos entonces acá vean la función vamos a establecer ya que esta es la 1 2 3 4 y 5 miren ok así que se nos va a ser mucho más fácil trabajarla de esa manera ubicando de una sola vez el 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 perfil el numérico ¿verdad? ok veamos ¿quién me mandó la imagen? espérenme Noemí veamos no le da el nombre ¿verdad? no no me da es que mire el la la para usted es H2 Noemí no H3 porque usted mira donde está el buscar por apellido el anda verde está en H2 y usted y usted está poniendo H3 H3 tiene el mismo la misma función por eso le da error para su caso como usted tiene la búsqueda donde dice G1 G y H1 y el buscar por apellido está en H2 entonces usted tiene que poner en la en la celda donde dice nombre a la par de nombres tiene que poner H2 en lugar de H3 cámbialo y lo prueba va gracias bueno veamos acá por apellido miren vamos a iniciar igual buscar V mire ¿quién es el valor buscado? el código ¿sí? ¿quién es la matriz? tabla toda la matriz miren signos encabezados luego el indicador de columna como quiero el apellido ¿el apellido cuál es? entonces pongo tres punto y coma y de un solo pongo falso miren y ahí está ¿sí? lo mismo vamos a hacer con la venta del mes ¿sí? que es esto miren ahora bien aquí donde dice comisión quiero que vean esto ya lo hicieron así como lo tengo yo ¿verdad? ahí donde dice comisión quiero que pongan esto miren igual si el la venta total es mayor o igual a cuatro mil ¿sí? le va a dar al i20 por el 10% o sea que le vamos a dar de comisión el 10% si no el i20 se va a multiplicar por un 8% miren ¿sí? y cierro paréntesis no me aparece no me aparece nada ¿por qué? porque todavía no aparece nada en venta mes aquí a la par quiero que me aparezca voy a ocupar la misma función mira solamente que aquí quiero que me aparezca la el valor del ar del porcentaje que le vamos a dar si en un dado caso si en un dado caso si es mayor o igual a cuatro mil le va a que aparezca el 10% y si no que aparezca el 8% ¿ok? y ahí va a aparecer ahorita como es como es menor de cuatro mil por eso me aparece el 8% miren ¿sí? ok muy bien veamos y el sueldo total va a ser igual ¿a quién? a la comisión más el sueldo miren hagámoslo copiemos esta esta fórmula esta función en comisión por favor se la voy a mandar ahí al chat mejor este es para comisión ¿sí? y este sería para sueldo total Evelin ¿qué decía? perdón perdón o sea o sea si lo tengo abierto pero tendría que salirme de Excel para pasarme ya ok 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 no la con no 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 eso Diego ay 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 lo estoy manchando mi pantalla señores por favor muy bien ahora ¿qué es lo que nos hace falta para que nos funcione a totalidad esto que hemos puesto acá nos hace falta este miren ¿sí? y este veamos el de venta mes ¿sí? buscar V valor buscado el código miren matriz de búsqueda toda la tabla a excepción de los encabezados y en este caso la venta mensual es la columna 4 miren y le vamos a poner falso falso miren y aquí en sueldo igual miren buscar V valor buscado código punto y coma matriz tabla toda la tabla a excepción del encabezado y aquí es el sueldo miren que es el mismo para todos en la columna 5 y le ponemos falso ay no sé por qué pone verdadera esta cosa y cerramos miren ahora miren lo que sucede cuando yo cambie el código cuando yo ponga un código miren Tao Gómez vendió 2800 y solo ganó el 8% porque no llegó a los 4000 y su comisión es de 224 como su sueldo es de 365 su sueldo total es aquí sin quitarle comisiones descuentos oye sí sin quitarle los descuentos sueldo total comisión sí ok 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 y ahí están las funciones en el chat de Zoom ok copienlas en un blog de notas ahí para que no se le vayan a perder o en un word verdad preguntas verdad y eso sería todo por la práctica del día de hoy preguntas no todo bien ok muy bien va a mandar así como ayer la al whatsapp la la clase la 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 diapositiva sí igual como lo he estado haciendo se lo mando no se preocupen más tardecito se los les estaría cayendo por ahí ok solo tengo una duda dígame este con relación a la tarea de ayer este mencionó que eran tres tablas pero yo me quedé solo con dos cuál sería la tercera ahorita le muestro si gustan es la seis es que esa no la mandó verdad por el whatsapp solo la mandó en en la presentación ah no solamente eran dos perdón ah esta esta era la tercera tabla quizás ahí me me confundí pero no solamente eran eran ah no 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 ah es esa esta es la primera esta es la segunda verdad verdad y esta es la tercera y esta la tenemos en la presentación verdad esta no no verdad es que no no la encontré le mando la captura ahorita acá si gusta vaya de acuerdo muy bien esta sería la tercera verdad así es que ahí estamos descárguela para que no haya ningún problema ok bueno hemos llegado a las a la al final de la sesión del día de hoy les agradezco mucho su paciencia su atención el día de mañana ya vamos a estar como debe de ser vamos a estar entrando a las nueve y saliendo cabal a las diez de la noche ok así que muchas gracias bendiciones para todos ah perdón perdón una cota antes de que me vaya la captura si no después como les paso asistencia solo una consulta diga esto que acabamos de hacer sería lo del ejercicio de la del segundo día verdad que vamos a ir pasando la semana si esta semana las tareas son las que van a hacer conmigo así que por eso les digo que tienen que estar con una computadora para que no tengamos ningún ningún problema ahí ok vaya muy bien listo para la captura ahorita tomo la captura permitanme un segundo abriendo el documento de G6 asistencia hoy es 28 muy bien muy bien tomando la captura en 3 2 1 muy bien gorditos y bonitos como dijo los pingüinos de Madagascar verdad así que muy bien nos quedamos hasta acá en un momento les hago llegar lo que son el video y la presentación pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana bendiciones buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias